Cuentan que hace mucho tiempo, Don Juan López, un comerciante de la avenida Juan Chapín, de la Guatemala de antaño, era un hombre mujeriego, quien dejaba a las mujeres embarazadas para luego irse con otras. Una noche, Don Juan tenía un encargo de ir a dejar un quintal de maíz en su carreta a una vivienda en las cercanías del Cerrito del Carmen. Luego de recibir su paga, el hombre optó por quedarse unos minutos en el Cerrito del Carmen para enamorar a alguna otra patoja. No esperó mucho, pues a los pocos minutos apareció una mujer alta, bella, ojos esmeraldas, una mujer tallada por los mismos ángeles. Don Juan le habló y la mujer le demostró su interés, por lo que ambos hicieron besos todas las noches en el Cerrito del Carmen. Sin embargo, nuestro personaje ya se veía delgado y con pocas ganas de vivir. Fue entonces que una noche, Don Juan le iba a pedir a la mujer que se casara, pero ella esta vez escondía su rostro bajo su pelo. El hombre, al ver su rostro, vio que era una calavera de un caballo y con gritos espeluznantes se abalanzó al hombre. Don Juan, a como pudo, logró escapar, pero luego a los pocos días falleció en su vivienda, pues el hombre alucinaba que la Ciguanaba lo llegaba a visitar cada noche.